Paso a la segunda entrevista de EU Noticias. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador, para hablar justamente del turismo en este feriado por la independencia de la ciudad. Buen día, ingeniero. Les saluda Valeria Gómez. Muy buenos días y gracias por la entrevista. Bien, ingeniero. Bueno, los guayaquileños conmemoramos hoy, 9 de octubre, la independencia de nuestra ciudad. Por supuesto, esta fecha se desplaza para el viernes, en el feriado nacional, viernes, sábado y domingo. Y bueno, cuéntenos, ¿son altas realmente las expectativas de este feriado respecto a que se mueva la economía y el turismo? Así es, las expectativas son altas y lo podemos ver, lo hemos medido el fin de semana, hicimos el festival del marisco y sin ser feriado ya las personas salieron. Y en los feriados anteriores también han salido, a pesar de las inseguridades, a pesar de todos los problemas que estamos pasando, la gente, las personas siguen saliendo. ¿Y esto por qué se da esto? Después del COVID, después de los toques de queda, después de los estados de excepción, en los problemas económicos uno quiere paz, tranquilidad y recrearse. Claro, quiere despejar la mente, hacer algo diferente. Y a eso también iba, porque ahora usted mencionaba que un problema también es la inseguridad. Lamentablemente el Ecuador también está pasando por una crisis energética y el turismo no está siendo afectado por estos cortes de energía. 100%. Está siendo afectado y la solución no son los generadores, porque los generadores sí, es verdad, el generador coge y le da la energía, le da la luz, le hace pasar el rato y todo, no hay ningún problema. Pero el costo del generador sí nos causa problemas. ¿Por qué? Porque un costo de un generador hora, estamos hablando que pueden ser de 5 canetas, pueden ser 5 canetas a una caneta. Que quiero decir, cada caneta son 4 galones, 5 galones. Entonces nosotros estamos, que cada uno puede estar, los precios deben oscilar entre 100 dólares, 70 dólares la hora, dependiendo la demanda, dependiendo la demanda que uno le esté pidiendo el generador. Y ahora, ingeniero, si bien también inicialmente usted mencionaba que los guayaquileños, bueno, los ecuatorianos como tal, están saliendo con el fin de despejar un poco la mente de no pasar en su casa viendo noticias de la inseguridad, de las muertes, asimismo la economía, entre otros factores. Pero sin embargo eso respecto a los visitantes nacionales, a las personas que simplemente salen a la calle para consumir un poco de paz tal vez. Pero también existen los visitantes internacionales, que según cifras, cada vez son menos los que ingresan al Ecuador. ¿A qué se debe esto? A ver, hay varias cosas. Hace dos semanas estuve reunido con el ministro de Turismo, tuvimos una reunión de hora y media. Ayer, antes de ayer, estuvo, vino a Guayaquil la viceministra de Turismo y justamente hemos hablado de ese tema que usted toca, del turismo internacional. Vamos a enfocarnos en este momento al turismo nacional, al turismo nacional, que es el que lo tenemos más cerca, a motivarlo, que haya promoción, a trabajar bastante en el pautaje a las radios, a la televisión. Hay un fondo de 3 millones para el pautaje. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque queremos que se hable bien, no se esconde la noticia, se hable bien de la ciudad. ¿Y por qué? Cuando lo decimos así, es porque nosotros nos hemos reunido con gente de México, personas de México, personas de Colombia, en la que ellos ya pasaron este problema. Y actualmente Colombia no dista mucho los índices de inseguridad que los nuestros. Entonces, y sin embargo, el turismo sigue creciendo. Nosotros vamos como si vamos con las cifras que tenemos, inseguridad, más apagones, en este año llegaremos a lo mejor a un millón de turistas. A lo mejor un millón. Ojalá lleguemos a este millón cuando teníamos dos millones y medio de visitantes. Es preocupante el caso que está viviendo la ciudad, el Ecuador en este momento. Claro, realmente cifras totalmente diferentes y con una diferencia realmente significativa. Pero usted mencionaba también el turismo nacional, el incentivar el turismo nacional como tal. Y bueno, justamente para este feriado, Guayaquil va a tener diversas actividades, tanto el municipio de Guayaquil, la prefectura del Guayas, incluso el mismo gobierno nacional ha anunciado diferentes eventos para este feriado. ¿Cuál usted cree que será la ocupación hotelera, ya sea de ciudadanos de otras provincias que van a cabo a Guayaquil para celebrar esta independencia? A ver, eso, desgraciadamente esperamos que estemos en un 50%, 60%, esperamos que sea esta la ocupación y que sea superior a esos valores. Porque en este momento estamos con una ocupación de un 30%, pero también mucho va a depender cuáles son los horarios, los apagones que hayan, porque sí, con apagones eso ahuyenta un poco al turismo. Y ahorita estamos enfocados hacia el turismo nacional. Como nos dicen, no es que uno se olvida del internacional, pero desgraciadamente hay que comenzar, hay que empezar por casa para ir mejorando las cosas. Ingeniero, y ahora usted mencionaba también que había tenido una reunión con el ministro de Turismo, con la viceministra de Turismo, y tal vez también dialogaron sobre esta ley orgánica para el fortalecimiento de actividades turísticas y fomento del empleo que, bueno, se supone está vigente hace seis meses. Sin embargo, usted menciona que el turismo como tal no se ha recuperado. El turismo no se ha recuperado para nada, para nada. La ley económica urgente no nos ha funcionado. Estuve en la asamblea, en el pleno de la asamblea, donde hablé por diez minutos a todos los asambleístas y quedó aprobado algo de un mejoramiento que viene de la ley desde la parte de la asamblea. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Y qué fueron los temas que se habló? Uno de los temas que se habló fue el alivio financiero. Se necesita alivio financiero para el vector turístico. Cuando nosotros hablamos del tema del alivio financiero, es que muchos ya están en cortiva, muchos ya están en juiciados, y cómo usted puede pagar una deuda a la banca pública o la banca privada cuando no tiene ingresos, cuando no tiene energía, cuando está en un país inseguro. Hemos quedado con el ministro y la viceministra que van a hacer acoger caso por caso y aprovechando para los que nos escuchan pueden acercarse a la Cámara de Turismo para hacerle la guianza del caso por caso y conectarlo con el Ministerio de Turismo para el problema que tengan de algún crédito o de algún embargo que tengan. Eso hemos estado trabajando porque para mí ese es el primer paso que hay que dar. Por supuesto, ingeniero. Bueno, por cuestión de tiempo se debe culminar con la entrevista, pero por supuesto, muchísimas gracias por este análisis, por todo lo declarado sobre realmente cómo está afectado el turismo y por supuesto invitado a una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y buen feriado. Bien, estuvimos con el ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador para analizar cómo se encuentra el sector turístico y por supuesto para hablar sobre el movimiento que habrá en este feriado por el 9 de octubre.